Música Hay que en el barrio Oh, de la viña Yo vi una itana de bolsa Un traje con olas de plata Y cae de naña para jugar en la paz Que yo no te digo ni que sí, que yo no te digo ni que no Que lo que quiero Dios sabe, porque a mi febrero me molilla el corazón Febrero, febrero, febrero que ahí llegó Ay mi carneta, ay rosadillo, abrí el corazón de mar en pan ¿Qué vamos a hacer en caderno niño? Porcaí, porcaí por su gran navar Que yo no te digo ni que sí, que yo no te digo ni que no Que lo que quiero Dios sabe, porque a mi febrero me molilla el corazón Febrero, febrero, febrero que ahí llegó Y aquí ha estado mi cuerpo, Manuel, un año más Metido en todo nuestro, Manuel, pa' largar Que sigue habiendo guerra, Manuel Golfo y guerra, menos que salte Yo se lo juro, Manuel Pero usted no sienta pena, Manuel Que vendiendo bien cae, Manuel Con rosadillo y carneta, Manuel No iremos por Pocaí, Manuel A vivir nuestros carnavales, que en estos mundos tenemos igual A vivir nuestros carnavales, que por mi mar son para mí Que son para mí Que son para mí